Rodrigo Rato habría recurrido a Mossack Fonseca para borrar la pista del patrimonio que escondía en el extranjero antes de que en 2015 la agencia tributaria pusiera en marcha el proceso que le ha llevado a los tribunales. Es lo que revelan los papeles de Panamá, que aportan tres nombres. Finsbury Trust, un bufete gibraltareño que habría actuado de intermediario. West Castle y Red Rose, las dos sociedades offshore que el exdirector gerente del FMI habría utilizado para ocultar su fortuna y que habría disuelto tras vaciarlas de los 3,6 millones de euros que custodian. Un informe de Hacienda incorporado al caso Rato precisa que sacó el dinero entre junio de 2012 y febrero de 2014 con transferencias a sus propias cuentas y también a Vivaway, otra firma británica controlada por el mismo despacho de Gibraltar. El ex vicepresidente del gobierno del PP ha asegurado a Televisión Española que no tiene ninguna sociedad en ningún paraíso fiscal y ha remitido al juez del caso Rato un escrito que pretende desmontar sus supuestos delitos fiscales. En ese informe denuncia una caza de brujas contra él por parte de Hacienda que le acusó de alzamiento de bienes para detenerle hace ahora justo un año cuando después, según dice, se demostró que no había cometido ese delito. ¡Gracias! ¡Gracias!